Hey hola hola como estas espero que te encuentres super super bien yo soy Tony y en esta hora vamos a hacer un poco de ASMR me alegra mucho que estés de aquel lado del celular o de la computadora escuchándome de verdad que eso me motiva bastante este video lo estoy subiendo porque en estos momentos pues tengo tiempo de subir videos así que acabo de subir uno ahorita a las 11 y ahorita van a ser las 12 así que voy a subir este video también y pues nada espero que les guste este es un poquito más candente espero que les guste yo sé que estos videos tipo de estos videos les gustan así que pues nada lo voy a hacer porque la verdad también también me gusta todo lo que hago y lo hago por ustedes y pues nada te dejaré aquí unos links abajo de mis páginas de mis links de mi canal de YouTube y de mi Instagram y también te dejaré un link de mi amiga Kay López por si quieres ir a verlo y pues nada sin nada más que decir pues vámonos espero que te la estés pasando super bien obviamente y ahora si vamos a tomar el papel de novio y vámonos al video hola nena ¿qué haces o qué? no solo te he llamado para para decirte que si puedo ir a tu casa sí ya sé que es muy tarde son las 12.30 ¿ya estás en camita? ¿ya estás en camita o qué? ¿o qué onda? ok no pues tú nada más dime y neta que yo voy pues como te hacemos siempre me brinco sí solamente déjame agarte la ventana y estoy ahí en 15 minutos ¿cómo ves? yo sé que ya es tarde amor pero no sé traigo muchas ganas de verte aparte tú también traes ganas de verme porque me lo dijiste hace rato entonces como que si te conviene sí pues obviamente te va a convenir pues aparte de que quiero estar así en un ladito tuyo pues también quiero comerte a besitos claro que sí obviamente ¿qué más? pues nada quiero estar contigo y pues ya te lo diré en persona hombre te lo diré y te lo demostraré te haré todo eso que te gusta sabes que te amo mucho ¿verdad? entonces ¿sí o qué onda? pues mira la verdad yo no desaprovecho el tiempo si estoy contigo si estoy contigo a solas de noche y a oscuras no hombre no te la acabas no literal no te creas no pues sabes como soy solamente que pues no sé traigo ganas de de estar contigo sí de decirte que que te quiero mucho y que te amo y no sé abrazarte un buen estar así abrazaditos en la cama y empezar a a darte besitos en toda tu carita en todo tu cuellito hermoso y pues ir bajando poco a poco y jaja no sé tú sabes lo que te gusta ya me lo has dicho así que no sé como quieras tú yo sé que eres como yo de jaja me encantas bastante porque eres así igual que yo de loca jaja entonces ¿sí o qué onda? ok sí solamente déjame abierto y estoy ahí estoy ahí en tu cama en unos 15 minutos no sí sí obviamente te voy a besar todita todita completa Ni siquiera un centímetro va a faltar Claro amor Sabes que yo siempre te complazco En todo lo que quieres Ok solamente Al menos una media hora Como que es mucho No, no nos descubren No hacemos ruido Todo lo que hagamos lo hagamos Lo hacemos calladitos Pero no ya bien Unos Bueno ya estando ahí vemos que rollo Como ves No como que 15 minutos nada mas Pues no me vas a dar chance ni siquiera de De decirte nada Y de hacerte mucho menos Ya se Claro que no yo no soy Tu eres la pervertida Siempre me estás a dice y dice cosas así Y ahora que te empiezo a decir Solamente dime y Y si Es mas llevo Lo que te gusta Como ves Si y huele rico Bueno eso has dicho tú Solamente dime y ya Y voy Si En serio Ok Entonces Nada mas déjame Me agarro Mi chamarra porque está haciendo mucho frio Y estoy ahí en 15 minutos Y estoy ahí en 15 minutos Ok Eh Mande Ah Si no te preocupes No voy a hacer nada de ruido Ya se que tu cuarto está hasta atrás Tengo que Imagínate que Imagínate que me descubran No Tu papá me mata Y peor si me meto a tu habitación No te voy a querer estar ahí contigo Y Estar haciendo Pues lo que te gusta Y lo que me gusta Pues si a cada rato me lo pides Que quieres que haga yo Que me aguante Que onda No Que donde te besaré Pues No se Me gusta mucho besarte tu cuello Te sientes super lindo Y Super sexy Estar Cuando apenas te pongo los labios en el cuello Ya Te erizaste toda la piel Y no se Se siente super bien Igual tú Cuando me lo haces Te siento super Super bien Me encanta Que lo hagas Si amor En la espalda Sientes rico Ja Pues Vamos a ver Que rollo Ahorita Bueno Entonces Déjame colgar Y voy para allá Si mal Bueno Ya están todos dormidos ¿Verdad? Y todo Ok Ok Solamente me quería asegurar Sálmate pues Si, si Está bien No te preocupes Ya Voy con cuidado Y Ok Ándale pues Te amo Estoy ahí en 15 minutos Te amo mucho 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 No te preocupes Tantas Me hiciste